¿Y qué fue lo que te dije ahorita que el gobernador, digo, Ricardo José y yo, que estaba afejado? ¿Afejado a qué? Ah, bueno, usted dijo que estaba clavado. Sí, sí, una cosa increíble. Que no se quiere decir que está clavado ahí. Exactamente. Señoras y señores. ¿Qué pasó? Miren esto, miren esto, ustedes vean. Miren qué poca vergüenza. Miren esto. Las únicas personas clavadas a sus sillas, miren. Miren esto, miren. Yo tengo la mano derecha clavada ahí y gesticulo con la izquierda. Ricky tiene la mano izquierda clavada y gesticula con la derecha. Hola, Ricky. Mira, déjame decirle, señores, estos son ideas de Rocky que me está vacilando siempre. No, yo que no, yo no. Las únicas personas clavadas a sus sillas, miren, esto es increíble. La gente no sabe que cuando se acaba el show, usted se pone a bailar aquí. Simplemente inaceptable. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico.